haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural puntocom amigos si seguimos en vivo en nuestra cobertura haciendo el roster con diamante 23 a través de todas nuestras plataformas y hoy desde peoria desde la base de entrenamiento de los padres de san diego aquí estamos con nuestro amigo parte de nuestra familia de nuestro canal eberto andrade coach de este equipo de los padres de san diego eberto que vienen en una nueva temporada con muchos cambios dentro de la oficina en el terreno de juego pero primero cómo está el ambiente y primero cómo está el ambiente de este equipo en este entrenamiento que es tú según tu tercer año con el equipo de los padres de san diego si el ambiente está bueno está bastante activo hay mucha energía de verdad que cada pelotero está comprometido y sabe que cuál es el rumbo que queremos ir y lo más importante que se demuestra mucha unión mucha química y eso es muy importante porque esa es la base para ganar juego mira aquí sabemos que este equipo hizo una transacción muy muy impactante en el béisbol que fue salir de juan soto los yanquis mandaron cinco jugadores para acá esos jugadores pareciera que estuvieran en los planes del equipo para para este año pero el año pasado con todo y juan soto con todo y un saiyón este equipo no pudo llegar a donde pretendían que le faltó a este equipo donde está el hueco que dice todo el mundo donde está el hueco de los padres por donde está el hueco a tu criterio no si vamos a hablar por jugadores de posición evidentemente juan soto marca una diferencia en cualquier equipo que esté eso no no hay duda y pero el problema de nosotros es que la ofensiva no no se mantuvo consistente y la prueba es que al final de la temporada ganamos mucho juego en serie y quedamos afuera por dos que te quiero decir con esto que hubiéramos ganado una serie con pixel una serie con con los nationals la historia hubiese sido distinta pero esos son los intangibles del juego no porque los peloteros estaban ahí la cuestión es que como que no hubo la el clic que uno llama para para mantener la ofensiva un poco más consistente échanos el brollo dentro del clubhouse aquí entre nos que nadie más nos ve nadie más nos está viendo aquí nada más entre nosotros dos será que había como que mucha presión de que decían este equipo tiene para ganar la serie mundial va a ganar la serie mundial afectó eso un poco dentro del clubhouse en la mentalidad de los caballos que tú dices estos tipos tienen como que mucha presión encima de ganar 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 yo por hablar de presión no creo que están tan jugadores que están corridos me entiendes y vamos a hablar en defensa en bateo en picheo este no creo que haya sido presión posiblemente la las mismas ganas de ellos pero de decirse no que yo estoy presionado porque tenemos que ganar por el equipo que tenemos porque la miria está diciendo pero como te digo eso hablarte de presión no no sería la palabra posiblemente hacían como con un esfuerzo mayor en plan pero no lo veo así como presión este equipo no puedo jugar presionado porque va a jugar pelota y ya bueno y ahora en una división bueno ahora el tema de la división también ya ya cambia un poco porque como ahora juegan todos con todos ya realmente ha bajado también el impacto aunque hay una gran tarea pendiente de poder pelearle a los doyers por ahí la división ahora bien se van para corea el 13 de marzo qué tal cómo estás esperando qué expectativas tienes de esta experiencia tuya personal de ir a corea a un opening de histórico de grandes líneas bueno realmente yo yo todos los días busco aprender algo busco sacarle algo positivo al día a mi trabajo y hasta el nivel personal no primera vez que voy a corea estoy bastante interesado en ver cómo es ese ambiente igual que coro igual pero va a haber puros coreanos los muchachos de los coreanos jugando que plan que un como juegan pues porque una cosa que tú veas vídeos y deben cuando un juego y otra cosa estar ahí observando no pero las expectativas simplemente puede ganar ganar no hay otra forma sino pensar en ganar qué piensan estos muchachos mira el año pasado también fueron a méxico cómo fue esa experiencia de méxico y esa experiencia de este equipo que como que lo están tomando muy en cuenta para para todos esos experiencias internacionales que está haciendo grandes líneas bueno la experiencia méxico fue buena hasta independientemente de la altura de de ciudad méxico pero de verdad que se vio un ambiente bien bueno bien bien optimista gozaron mucho los muchachos de hecho salió el sombrero ese cuando dieron ron o sea son cuestiones que salen del momento y de verdad que fue una buena serie sobre todo contra san francisco y bueno y obviamente la cercanía también de san diego para ti ya como es esta adaptación de estar en san diego que está también cerca de la frontera realmente la comida es mejor ahí está como que más cómodo en una ciudad es una ciudad que realmente acoge a los padres y también esa comunidad mexicana no si realmente que por lo menos la parte de la comida es otro nivel ahí te das cuenta que que comer tacos aquí no 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 eso es mentira pero pero los mejores tacos de san diego recomiendo solo a la gente yo lo como está con de aquí en tijuana pero no tampoco pero porque también te van para que voy para allá agua no era pero él el ambiente y saber que méxico está tan cerca y tantos fanáticos que tiene los padres no por lo menos cuando nosotros jugamos los viernes en el city connection mucha gente mucha gente viene de tijuana a ver los juegos y es como que si está en los países de nosotros prácticamente o sea se siente un ambiente como ese que se sintió en la ciudad me exactamente mira este equipo de los padres si tú me tienes que decir esto es lo que va a pasar este año vamos a sacar la bola de cristal y la bola de cristal de ver tú andrade tú vas a decir mira pendiente porque este equipo de los padres va a ser este año por este jugador quien es el hombre que tú le pones el ojo este año aquí en este equipo es que nombrarte uno así así imagínate yo te nombro una ayuda y tan salas bueno él viene me está cocinando ser mucho pero he dicho en qué niveles no te he dicho en qué categoría te dije de la organización o en la organización bueno evidentemente y tan es el pensé que me estaba hablando del equipo y tan y tan de verdad que un muchacho que la proyección que tiene es interesante porque tiene todos los ingredientes ahora simplemente que ponerlo a que vaya madurando que vaya entendiendo cómo es este juego que no salta escalones porque es que eche y que echar requiere una madurez sobre todo empezando por liderazgo y él está perfilado para eso a mí lo que me interesa es simplemente que él desarrolle como como todo pelotero él está por encima de de lo que es un un averaje él está por encima sus acciones son para su edad su acción y su madurez pero todavía tiene que trabajar esas cosas como como todos pero de verdad que el futuro él se pierde de vista ha trabajado con él ya como lo comparas con otros muchachos tú ha sido un formador de receptores más o menos cuál ha sido como como lo ves tú en este momento y como tú lo proyectas fuera de las expectativas grandes que hay alrededor de él de lo voy a poner así el cielo es el límite con ese niño ni siquiera comparar voy a comparar es jodioso pero ese muchacho tiene todo para hacer un no un jugador de grandes ligas un élite en la posición y bateando así lo veo yo wow o sea para para su edad está sacado del hotel si total bueno y otro secretico que le tenemos aquí o sea esto es uno de los muchachos más herméticos acá el contacto con la prensa con él es casi nulo porque el equipo prácticamente lo protege porque tenemos que recordar también algo que mucha gente no todavía no termina de entender es un niño es menor de edad y obviamente hay responsabilidades que ya hoy en día por el mismo a la misma dinámica del negocio no permiten también o sea hacen que el equipo sea más que hermético y más que cuidadoso con este muchacho porque el equipo prácticamente es responsable de él no exactamente pero en el aspecto del terreno a él se le trata igual que cualquiera de los demás y él actúa igual como o sea no él no se siente con como que yo soy tan sala él es parte del grupo tú lo ves con los receptores y es parte del grupo como interactúa él con todo el mundo él y se ve pues que el empeño que pone la él el awareness que él tiene para el juego no solamente que echando te voy a hablar de corriendo las bases y esas cosas pues es interesante estoy diciendo ese muchachito va a dar que hacer ahí viene ahí viene y antes de despedirnos este everto pues yo sé que tienes compromisos ahora con el partido este 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 hoy vienen los cops acá y van a jugar aquí en el estadio de peoria al darte un nombre del equipo de grandes ligas hay un nombre interesante mientras los doyers se pusieron en otani y se pusieron en llamamoto aquí aquí se pusieron en yuki matsui qué tal este este lanzador qué expectativas hay con este que para muchos obviamente es una gran incógnito bueno realmente por lo que he visto hasta ahora pero tiene tiene bastante control en el montículo se ve que típico en el asiático aunque y el repertorio del es bueno y lo ejecuta lo sabe ejecutar tú ves que lógicamente va a fallar posiblemente unos lanzamientos pero en línea general los mantiene donde él quiere tirarlo y para el rol que pueda tener pues es interesantísimo y seguro bueno esa es otra de las armas secretas del equipo de los padres de san diego y aquí está berto andrade con nosotros coach este equipo de los padres san diego eberto tu saludo para los fanáticos en diamante 23 obviamente te apoyan siempre y que te desean otra buena temporada de grandes ligas ya van más de 20 años como coach de grandes ligas acá una carrera importantísima entre uno de los técnicos venezolanos más longevos el más longevo en la historia de las grandes ligas eso no es fácil decir bueno muchas gracias por eso y bueno no les dejo un saludo a todos los fanáticos de diamante 23 muchas gracias por el apoyo y humildemente pues siempre estamos a la orden y lo repito agradecido con todos bueno eberto andrade con nosotros nosotros seguimos con más en nuestra cobertura desde los campos de entrenamiento acá en arizona haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural puntocom